No, este es un motor, un LS 6.0 Es como el que te comentábamos de la camioneta que ocupas para montar la cocodrila En esa la que te decimos trae uno como este, igualito Lógicamente, este ahorita tiene transmisión normal, 4x2 El otro que te decimos tiene una caja diferente con el transfer para que le salga el cardón hacia enfrente y es 4x4 Ah, órale, entonces el chasis lo acorazan, le ponen otra placa Se cierra, se cierra la placa por dentro, por aquí y en la pared de ahí Porque no es bien hasta aquí, y eso que hace más fuerte Sí, lo hace más fuerte Ya puedes, se le ponen los puentes, se refuerza de ahí, mira, todos esos puentes son refuerzos Allá se le hizo la tipo C que le dicen, para que baje el chasis al, ¿cómo se llama? El diferencial libre, para que el diferencial pase ahí ¿Y este motor cuánto cuesta? O sea, ahorita ya no es algo caro, si lo consigues barato, puro motor 40, 45 por barato Por muy barato ¿Y aparte los componentes? Aparte componentes, se acaban de decir por el motor ¿Y esto qué es? Estas se las hizo aquí, Eric, él fabricó las horquillas estas porque originalmente con la otra suspensión no daba pues porque pegaba la llanta en la carrocería Entonces las fabricó así porque como va a ser de suspensión de aire, al momento que baja tiene que subir así, mira, hasta arriba pues Y por el que se fabricó a la medida que, a como piden en la carrocería ¿Esto lo hizo Eric? Sí, esta pieza la hizo Eric aquí, toda esta pieza, la única que se conservó fue la de abajo Todo esto lo hizo Eric, incluso aquí se cortó el chasis y se volvió a hacer esto, mira El chasis original venía aquí derecho hasta acá Pero para poder adaptar los pesos se tuvo que cortar y hacer este, ese movimiento ahí A ver, levanta la llanta Sí Esto cuando se achaparra la camioneta va a quedar así Se mete la llanta en la suspicadera de la camioneta Ay, qué chido Sí ¿Y esa es la carrocería? Sabemos que la tuya va a quedar solamente así Se monta la cabina y la batea de la cocodrila en algo así A la otra camioneta, la que va a ser la que dona el chasis Se quita su cabina, se quita su batea y monta tú la Lógicamente hay que hacer algunas adaptaciones porque no da directamente O sea, ponerla así, pues no Hay que modificar, digamos, donde va a sentar la cabina y cosas así Pero la donante, ¿ocuparíamos su chasis y todo? Sí Todo, 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 todo Chasis, motor, transmisión El clúster, todo Todo, 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 todo Y nada más llegas y montas tu cabina y tu batea Como aquella Ahora vamos a ver la carrocería ¿Bajaríamos la carrocería como esa? Exactamente Para La cabina tendría que quedar así como esta, abajo Ajá Así como está, la bajas Este Consigues la camioneta donante Y se monta tu cabina y tu batea en aquella Ajá ¿Qué sería? ¿Cuál es la que yo necesito? Una Chevrolet Es una Puede ser una Silverado que sea 2500 Para que sea 4x4 O sea, lo que tú quieres Puede ser una Sierra Eh, pudiera ser hasta de algún atajo Pero que sea 4x4 también Y ahí mismo se puede Pero la HD La H Si es Silverado tiene que ser HD Porque, por ejemplo, tu camioneta la copodrila es 8 virlos Entonces la HD también salió de 8 virlos para carga Pudiera ser una como esa para que De cualquier manera puede ser 8 virlos, 6 virlos y se puede hacer la adaptación Y más rápido sería porque nomás quitamos carrocería Exacto Es que si nos ponemos a hacer lo que está ahí Lleva más tiempo, lleva más dinero, un proceso más largo A la larga van saliendo más detalles Si en cambio acá tú vas a conservar tu chasis original de la camioneta donante O sea, va a ser su motor original, su transmisión original, su suspensión original No vas a tener problema de nada Lo único a lo que se le batalla un poco en adaptar la cabina y la batea a ese chasis Pero nada más sería eso Y más rápido y hasta más barato, ¿no? Exactamente, más barato Sí, porque hacer eso queda bien también Es un buen trabajo y todo Pero lleva más tiempo, más dinero también Y al final el tiempo es lana Exactamente Y o sea, para lo que tú dices Yo ocupo rápido montarla para echarla a jalar y vamos, pues sería así Sería una opción más Y less rock and roll Exacto Qué bueno que me explicaste Así lo vamos a hacer entonces, Lalo Exactamente Me gustó esta Se le pone su clear Se encapsula así como está para que Ándale, como la electric ¿Este es el tanque de gasolina? El tanque de gas, sí ¿Esto qué es? ¿Acero? Es acero, sí Acero inoxidado Se hizo el tanque Y este corte se le hace aquí Porque el diferencial al momento de achaparrar Esta parte, todo el diferencial entra aquí Aquí en Bona, digamos Y quedan las de Bueno Estas son sus bolsitas de aire, miren Son compresores Ya cuando estén conectados Los compresores alimentan las bolsitas Almacena el aire en el tanque Una lana de ver invertido el señor, ¿verdad? Sí, sí, sí Que dice que mandó unos rines Pero que el trailero se los robó Sí, se los chingaron Con algo de paquetería Pero él no los conocía No, sí Es que creo que los mandó por paquetería Y creo que al final de cuentas no le llegaron Algo así pasó El chiste es que sí tardaron en llegar estos rines Un tiempo ¿Son caros estos? Me parece que sí Sí, ¿verdad? Sí, me parece que sí ¿Son gringos? Son nuevos, ajá Son americanos Son nuevos los rines y las llantas Están totalmente nuevos Vienen de allá de Navacho Y esta se la va a llevar para Colorado Para Colorado, sí De hecho, pues la llana Qué cosas Es una belleza Sí Esta es la camioneta Sí quiero que se haga la mía Sí Cuatro por cuatro Exacto Pero con llantas Exacto Sí, tú lo que ocupas es una llanta, sí Para los que tú me necesitas Pues sería así Cuatro Esto es como más Más callejero, digamos Más para carretera normal Y less rock and roll Sí Muy bien, Lalo Te felicito Sí, Luis, ahí estamos Sabes mucho Como Erick Tú también trabajas aquí Sí, también Le echamos la mano a Erick En algunas cosas Sí, lo que se puede también Porque sabes todo Sabes todo Pues no todo Pero pues ahí tratamos de Lo que me explica Erick Tú me lo explicaste ahorita Sí, también Lo mismo Bueno, es que de hecho Pues ahora sí Que como aquí andamos Pues ya Se está pegando algo De lo que se vive aquí De lo que se ve diario Órale Y la cocodrila ¿En cuánto tiempo Tú crees que se la podrían echar? Consiguiendo la donante En caliente A lo mucho que se dan Unas dos, tres semanas Exagerando Exagerando un mes Pero por los detalles Que sabes Que es lo que yo pienso Que sería un poco más complicado Lo de Para que tengas tú En el Te funcione tu Tu tablero todo O sea que te funcione Velocidad Revoluciones Temperatura Todo eso Ese sería un poco más el rollo Pero de ahí para allá Lo demás es En caliente rápido Se hacen soportes Para la batea Soportes para la cabina Se checa Que no roce con nada Que no tope con nada Y listo Y vámonos Ricky De volada Y se Es que se puede hacer Se encapsula En lo que tú estás Tienes la batea Y la cabina acá Se le echa su transparente Y otros están chambeando En hacer soportes Y eso Y listo Se pone De volada No es tanto rollo Así que Let's rock and roll Si Luis Gracias La cocodrila